Mira, son modificaciones a exactamente eso, porque mucha gente las está malinterpretando, diciendo que son prohibiciones. No, la gente va a seguir teniendo derecho a fumar, si tiene ganas de fumar, si ha perdido a fumar, o si tiene la dependencia de fumar. Lo tendrá que hacer en un lugar donde no lastime la salud de nadie. Ojalá que se concienticen los ciudadanos, las ciudadanas, de que nos estamos muriendo ahumados, por decírselos de un modo, es mucho el humo que se aspira y hace mucho daño primero a los pulmones y luego a todo el resto del cuerpo. Lo más malo de todo esto, que los adolescentes, los niños, las generaciones más jóvenes, están resintiendo muchísimo ese humo, que ellos no fuman, pero que sin embargo les llega. Los costos, los costos de las enfermedades son muy hartos. Entonces, empieza la gente a faltar al trabajo, empieza con problemas de asma, de enfermedades pulmonares, y las empresas pierden. Y el costo de los tratamientos de enfermedades pulmonares, son ciertas crónicas, conocidas por el EPOC, pues son carísimos. No hay instituciones que les dé el alcance, no hay manera de trasplantar con la frecuencia que se requieren pulmones. O sea, que nos estamos metiendo por la necesidad de fumar a laberintos que no vamos a poder salir. Que se quieren amparar los restauranteros. Yo les hago un llamado a los restauranteros de que no van a quebrar, de que no van a perder, sin embargo se van a ver sensibles para ayudar a una población que requiere que los ayuden. Las tabacaleras, pues son millones de millones de millones los que ganan con la salud de los demás. Si no hiciera daño fumar, pues fúmele, no hay problema, pero hace mucho daño.